Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar de un tema que a más de uno pues le va a interesar ¿Vale la pena comprar una Xbox Series S en 2022? Como ya sabéis mi canal es exclusivamente pues dedicado a la pequeña consola de Microsoft y después de hacer muchos vídeos hablando de ella pues he pensado hacer este vídeo como un resumen de todo y hablar de lo positivo y también de lo negativo desde mi experiencia de uso llevando con ella prácticamente desde su lanzamiento Así que sin más dilación vamos al lío señores Primero vamos a lo que importa pues de verdad ¿no? Que es cómo se comporta la Xbox Series S en los juegos Pues bueno la verdad que es uno de los apartados donde más contento estoy con la consola porque sinceramente va muy pero que muy muy bien Sorprende que una consola que a día de hoy pues la puede encontrar fácilmente por 270 euros en tienda puede ir tan fluido y que los juegos se vean tan brutales Una consola que en su mayoría pues los juegos van a 60 FPS y otros tantos van a 120 FPS como puede ser Fortnite Las cargas de pantalla son rapidísimas gracias a su disco duro de alta velocidad como cuenta también su hermana mayor ¿no? Las Series X así que en ese sentido pues todo es positivo para mí y estoy muy pero que muy contento En cuanto a gráficos pues decir la verdad ¿no? Que si comparamos con Series X pues Series S pues evidentemente salen de ventaja ¿Por qué? Porque su tarjeta gráfica es menos potente Pero, pero, si nos vamos exclusivamente a la experiencia jugando hay juegos que de verdad se ven de lujo Como podría ser por ejemplo Cyberpunk 2077 que después del parche va de escándalo También juegos como Forza Horizon 5 El Halo Infinite Guardena de la Galaxia Etcétera, etcétera Son juegos que se ven de escándalo en la Series S Y de verdad Por 270 euros no puedes encontrar Nada mejor Que se vea Que en esta consola ¿vale? Entonces en cuanto también a resolución Pues la consola va a 1080 Y hasta un máximo de 1440 de forma nativa Pero que gracias a su buen rescalado Pues se puede disfrutar muchísimo Con una televisión a 4K Y de verdad doy fe de ello ¿Por qué? Porque yo juego en una En una televisión a 4K Y el resultado es espectacular De hecho Tengo un vídeo donde hablo de ello más profundamente Así que te lo dejo por aquí Por si te interesa Vayamos ahora a un punto negativo Para muchos Aunque en lo personal No es tanto para mí Pero Igualmente lo pongo como negativo Mucha gente piensa que 512 gigas A día de hoy son muy escasos Y que si instala 3 juegos Y ya te quedas sin espacio Bien Eso es mentira Porque yo he tenido Fortnite Elden Ring Cyberpunk Halo Infinite multijugador Lost Jetman Tunic Y Guardian Y Guardian De la Galaxia Instalados En el disco duro interno Con lo que Esa afirmación La verdad es que No se sostiene Ahora Si me instala Solo Call of Duty Que tiene un tamaño De 100 gigas Cada uno Pues es normal Que se te quede corto Pero Es que eso No es problema De la consola Sino de la desarrolladora Que no sabe optimizar En absoluto De todas formas Yo lo que hago Es usar un disco duro externo USB 3.0 Donde instalo Todos los juegos Que son de Xbox One Y Xbox 360 Con lo que me ahorro Mucho espacio Además Sin el caso Que no tenga sitio En el disco duro interno Porque estoy instalando Juegos optimizados Y tal Entonces Pues lo que hago Lo que hago Es En vez de Desinstalarlos Lo paso directamente Al disco duro Entonces Esta opción Me gusta mucho ¿Por qué? Porque no tengo La necesidad De descargármelo De nuevo Y que me tarde Pues por ejemplo 3, 4, 5 horas En descargar 50 gigas Por ejemplo ¿No? Sino que En menos de 10 minutos Se pasa Del disco duro Externo Al interno Y listo Una de las cosas Que tiene esta consolita Es la opción FPS Boost Que hace que los juegos Retrocompatibles Que iban A 30 FPS En su versión original Ahora Pueda ir a 60 E incluso En algunos casos Van a 120 FPS Y eso va genial ¿Por qué? Porque la experiencia En jugar A juegos retrocompatibles Mejora muchísimo Por ejemplo No hace mucho Me pasé El primer Tomb Raider De la última Trilogía Y jugarlo A 60 FPS Después de haberlo Jugado A 30 Es otro rollo También en Xbox Series S Tiene la posibilidad De jugar De forma nativa Con teclado Y ratón Y el resultado Es brutal En serio En mi caso Que también soy jugador De PC Pues mira Jugar En Xbox Series S Con teclado Y ratón Ha sido tener Prácticamente La misma experiencia Que con el PC Jugar a Fortnite O Halo Infinite Con teclado Y ratón Es muchísimo mejor Y en mi experiencia No he tenido nunca Delay con el ratón Pero debo decir Que la gente Que ha tenido problemas Es porque ha jugado Con ratones baratos Eso de lo chino Los cuales Sus sensores Son bastante malos Entonces yo Personalmente Recomendaría gastar Un poquito más En un ratón De marca Reconocida Y que tenga Un mejor Un mejor sensor Perdón Y que os puede Costar unos 30 euros Y la verdad Que la experiencia Mejora muchísimo Un punto bastante Negativo A mi modo de ver Es que si estamos Descargando algo Y queremos jugar A algún juego Que no requiera Internet Ojo Pues la descarga Baja La velocidad Drásticamente Y hablamos De que a lo mejor Me está bajando Un juego Pues a 80 Megabits Por segundo Por ejemplo Y cuando Empiezo a jugar Con el juego Baja Hasta Los 10 Megabits E incluso A veces Menos Entonces Entendería Que se hiciera Bueno Pues si juegas A un juego Multijugador ¿No? Pero un juego Singleplayer Que no requiere Internet Bueno Pues me parece Bastante Absurdo Y espero Y espero De verdad Que algún día Microsoft Cambie esto Una de las cosas Que me parecen Curiosas En esta consola Es que Puedes utilizarlo Como un PC Para hacer tareas Ofimáticas En la nube Gracias a Microsoft Age Con serie S Ya no tendría Que comprar Por ejemplo Un PC Así modestito De 300 400 euros Para hacer Pues mis tareas Diarias Como puede ser Escribir un texto O hacer un powerpoint O simplemente Ver tu correo En tu email Además También puede ver Vídeos en YouTube Fácilmente Como si fuera Un PC Y también Pues poder ver Tu manga O tu anime Favorito Si hemos hablado Del Microsoft Age De serie S Tenemos que comentar Ahora que Gracias a este Podemos disfrutar Del servicio En la nube De NVIDIA GeForce Now Donde podemos disfrutar De nuestros juegos Que tengamos en Steam En Epic Games O en cualquier Plataforma Donde tengamos Nuestros juegos Y así Jugarlos Desde nuestra Consolita En juegos Como League of Legends Pueden ser Jugados Desde GeForce Now Sin necesidad De tener Un PC Así que Si tienes Un escritorio Un setup Montado Con tu serie S Un monitor Y tu teclado Y ratón Vamos No me digas Que no tienes La consola Ideal Y además Super Super Económica Otro punto Negativo Y no es culpa De la Xbox Series S Pero que la perjudica Gráficamente hablando Es que a veces Pues las desarrolladoras No le sacan Todo el potencial A la consola Hemos tenido Casos recientes Como Dying Light 2 O Cyberpunk 2077 Que de primera Ahora Pues han sacado Esos juegos Y hemos tenido Que esperar A parches Para que mejoraran El rendimiento O incluso Los gráficos De estos juegos Entonces yo pienso Que son Casos puntuales Porque la mayoría De las desarrolladoras Pues le han sacado El jugo A la serie S Pero Es algo Que habría que tener En cuenta Si para ti Que un juego Pues vaya A 30 FPS Puede ser Un problema Entonces En ese caso Siempre Recomendaría Una Xbox Series X Este punto Para mi Es de los Más Importante Es cierto Es cierto Es cierto Que el diseño No te hace Que la consola Vaya a 120 FPS Por supuesto Que no Pero también Es cierto Que los humanos Disfrutamos Por los ojos Y ver Esta consolita Tan chica Tan bonita De verdad Porque es muy bonita En tu setup Gusta Muchísimo De hecho Yo no me esperé A una Xbox Series X Por su diseño Porque me pareció Demasiado grande Para mi gusto Además Gracias a su Diseño Súper compacto Súper pequeño Le compras La pantalla portátil Y te la llevas Donde quieras Y a disfrutar De los juegos Otro punto positivo Y que hay Que aclarar Porque hay Mucha desinformación Por internet Y por las redes Sociales Y es que Series S No necesita Estar conectado Permanentemente Para jugar A tus juegos Propios Y tengo un vídeo Explicando Lo que te lo dejo Por aquí Probándolo En directo Además Tampoco Se necesita Pagar El gold Para jugar A juegos Free to play Que sean Multijugador Como puede ser Fortnite Apex Legend O Warzone Por poner Algunos ejemplos Y por supuesto La joya De la corona Sin duda Es el servicio Game Pass Porque le va Como anillo al dedo A esta consola Si lo que buscas Es jugar De la manera Más económica Y si tienes Un presupuesto Bajo Yo soy De los que piensa Que este servicio Es de lo mejor Que le ha pasado A los jugadores Desde hace Mucho Mucho Tiempo Y ahora Que Sony También ha creado El suyo Pues esto hará Que Microsoft Se ponga Las pilas Más aún ¿Para qué? Para darnos Un mejor servicio Si cabe ¿Por qué señores? ¿Por qué? Muy importante Porque la competencia Es lo mejor Para el usuario Aunque muchos Fanáticos Piensen Lo contrario Así que Como conclusión Comprarse una serie S En este 2022 Vale la pena Muchísimo Señores Muchísimo Y más aún Y más aún Con el problema Que tenemos De escasez Para comprar Una Xbox serie X O también Una Playstation 5 Da igual Si ya tienes También una Playstation 5 O una Nintendo Switch Da igual Porque yo creo Firmemente Firmemente Que serie S Puede ser Un pedazo De complemento Para ellas Y podéis jugar A juegos De nueva generación A un precio Inferior Que una Nintendo Switch Ojo eh Que una Nintendo Switch La Nintendo Switch Están más caras Señores Que serie S Así que Si tenéis duda La verdad Compradla Sin ningún problema Porque os va a dar Solo alegrías Sinceramente Espero que Todos los suscriptores Del canal Que tienen una serie S Por favor Puedan compartir Su experiencia Con la consola Y así animar A otros Porque Serie S Es la consola De la generación En cuanto A calidad Precio Porque es Insuperable Así que Nada más Espero que Te haya gustado Este vídeo Dale like Y comenta Para ayudar A crecer Este canal Porque no sabes Cómo Ayuda Eso Y si Si eres nuevo Por aquí Te gusta El contenido Pues simplemente Pincha Aquí ahora mismo Para suscribirte Y si quieres ver Más vídeos Del Tito Kengo Pues aquí Te dejo Un par de vídeos Ahora sí Nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Adiós Adiós